Biblia Libre 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 Pudo haber pasado el resto de su vida en prisión Por eso es que decimos que es una injusta condena Solamente le dieron 16 años a este señor Y ya lleva 3 ahí Le quedan 13 13 años Que injusta condena merece mucho más Pero algún día Tendrá que vérselas con el verdadero juez Una de sus víctimas afirmó Estoy aquí para recordarte todas las cosas enfermas Que me forzaste a hacer Y que no he sido capaz de olvidar Ha relatado entre lágrimas Abusaste de mí De las maneras más enfermas posibles Me destruiste la vida Una a una las frases de su testimonio Y los de otras denunciantes Retumbaron en la corte Sin que Joaquín García siquiera Volteara a verlas No se ha atrevido a mirar a los ojos A ninguna de las mujeres Que lo confrontaron en el tribunal Les pido disculpas Mis manos están atadas Ha reconocido el juez Ronald Cohen Al dictar la condena Y reprender a la fiscalía Por abandonar a las víctimas También se ha ordenado indemnizar A las denunciantes Usted es un depredador sexual Le dijo el juez Cohen A Nason Era una niña Le ha reclamado otra de las víctimas Me violaste y abusaste de mí por tanto tiempo Me despojaste de mi dignidad Tendré que vivir con las cicatrices De los abusos de Nason por siempre Odio mi cuerpo Ni siquiera puedo verlo Cada parte de tus sucias manos Lo tocaron Las historias de familia destrozadas Y predominantemente humildes Abusadas espiritual, sexual y económicamente Han llenado la sala El líder de la luz del mundo Admitió su culpabilidad En solo 3 de los 19 cargos Que se le imputaban Originalmente era acusado De 36 delitos Las víctimas preliminares Habían destapado Imágenes de pornografía infantil Videos explícitos Protagonizados por Joaquín García Y testimonios Que pusieron al falso maestro Contra las cuerdas El apóstol Era acusado De tener un grupo de doncellas Niñas y adolescentes Que eran reclutadas Por fieles De su organización Y que eran coaccionadas Hasta ser abusadas Por el supuesto apóstol Que les pedía Hacer bailes sugerentes Tomarse fotografías En lencería Hacer masajes Y tener relaciones íntimas Pese a que se negaban Explícitamente Nason Joaquín García Les daba un discurso De como un rey Tiene varias amantes Y afirmaba que Al ser apóstol de Dios Nunca podría ser juzgado Por sus acciones La iglesia a la luz del mundo Manifestó su apoyo A su líder Nason Joaquín Horas después de que fuera Sentenciado a través De su cuenta de Twitter La luz del mundo señaló Que en el juicio Se suprimieron Escondieron Fabricaron Y alteraron pruebas En serio Hay que ser muy ignorante O muy torpe Para no darse cuenta De que este señor Nada tiene que ver Con Dios Ni él Ni su papá Ni su abuelo Si usted no sabe Que es esta secta Porque es una secta Así lo decimos claro Una secta destructiva La luz del mundo Si usted no sabe De que se trata esta secta Dejo aquí Mi video Donde explico De que se trata Cuáles son Sus falsas doctrinas Y esta secta Aún sigue apoyándolo Y miles de personas Sobre todo en Centroamérica Donde es muy grande Esta secta Siguen Respaldando A su Apóstol Que para ellos Es básicamente Una especie de Dios En la tierra Son idólatras Son tan idólatras Como cualquiera Que adora una imagen Son ciegos Y no hay peor ciego Que el que no quiere ver La Biblia dice Segunda A los Corintios 4 4 En los cuales El Dios de este siglo Segó el entendimiento De los incrédulos Para que no les resplandezca La luz del Evangelio De la gloria de Cristo El cual Es la imagen de Dios Miren Este señor Se declaró culpable Si hubiese sido inocente Hubiese ido hasta el final Con su discurso Creyendo que Dios Lo sacaría Pero si se declaró Culpable de sus tres cargos Es porque sabía Que podía tener Una condena aún peor Por el resto De los cargos Están comparando A Nazón con Jesús Sus seguidores ¿Cómo se les ocurre? Jesús nunca se declaró Culpable de los delitos Mentirosos De los que lo acusaron Es más Cuando le preguntaron Tú eres El hijo de Dios El que fue lo que dijo Tú lo has dicho Ni siquiera fui yo No No señores Este señor es culpable Sentenciado ya Él mismo lo dijo No es algo que digo yo Ni siquiera que lo diga el juez Él se declaró culpable Y esta iglesia Tiene una cantidad De escándalos Una cantidad De investigaciones Por una cantidad De cosas Si así es La cúpula ¿Qué esperamos De sus falsas doctrinas Y falsas creencias? Señores Abran los ojos Si ustedes están En esta falsa secta Salgan corriendo De ahí La luz del mundo No es una iglesia cristiana No es una iglesia protestante Ellos no son cristianos históricos No son cristianos Son una secta Destructiva Salga Corriendo Usted que pertenece A la luz del mundo Usted sabe Que usted no está feliz ahí Usted sabe Que se siente frustrado Señora Señorita Que pertenece A la luz del mundo Usted sabe No me lo diga a mí No se lo diga Al que está al lado Usted dentro Usted misma sabe Usted no se siente feliz ahí Que siente frustración Angustia Tristeza Es un martirio Estar en esa secta Porque les controlan La vida Triste noticia Buena En el sentido De que lo condenaron Triste en el sentido En que merecía Una condena Mucho mayor Oremos por las víctimas De este depredador sexual Como le dijo El juez Que se maquillaba De líder religioso Pasemos el mal sabor De boca de Nason Joaquín Con un corte De comerciales Vamos a exaltar A un Dios grande Y poderoso Que tenemos El que tiene el poder Para derrotar Toda Hola soy Edgar Escobar Y les invito a adquirir Mi nueva producción Por amor a mí Descarguela Completa Online Pasando a otras noticias En los Estados Unidos En un discurso En la Cámara de Representantes El legislador demócrata Ted Liu Cito dos artículos Aparecidos En The Washington Post Sobre la oleada De legislación Que afectará Según ellos Los derechos De los estadounidenses LGTBQ Y lo demás Ambos artículos Cubren medidas Controvertidas Como el llamado Proyecto de ley No digas Gay de Florida Y otros Que buscan Restringir temas Relacionados Con la orientación Sexual Y la identidad De género De las colecciones Bibliotecas escolares Debates de aula Y planes de estudio Pensé que ahora Les recitaría Lo que Jesucristo Dijo Sobre la homosexualidad Dijo Liu A sus compañeros A sus compañeros Miembros del congreso Mientras Las cámaras Rodeaban En el Capitolio De los Estados Unidos La transmisión Luego Liu Permaneció en silencio Durante 20 segundos Antes de decir Me rindo Finalizando Su discurso No pues Los dejo callados Los dejo callados Porque Jesús no dijo Nada de los homosexuales Si Jesús Si hablo Sobre eso No hablo Específicamente La palabra homosexual No existe Tampoco hablo Específicamente No existía en aquel entonces Tampoco hablo Específicamente De ellos Porque Él usaba La palabra fornicación En el griego Porneia Que incluía Todas las desviaciones Sexuales De hecho Tampoco hablo Del bestialismo O Del abuso a menores Nunca hablo De eso Y sin embargo Todos admitimos Que esos Son pecados El señor Liu Se cree muy religioso Él cree que es cristiano Porque Entonces Jesús Hablo es del amor Todo ese mismo Cuento barato Que nos vende La teología queer De la cual Yo hice dos videos Y muchos de ustedes No los han visto ¿Por qué no los han visto? Pero si critican A los homosexuales No estamos de acuerdo Con los homosexuales Y no tienen argumentos Para decir por qué Yo no estoy de acuerdo Con la teología inclusiva Pero tengo argumentos Para decir por qué No estoy de acuerdo Si usted no está de acuerdo Y no tiene argumentos Entonces usted simplemente Los odia Los cristianos No estamos en contra De toda la teología inclusiva Por odio Sino por amor Por amor A las almas Por amor a ellos Para que ellos se arrepientan Y se apartan de su pecado Pero hay muchos reaccionarios Que solo buscan noticias Sobre homosexuales Para venir y comentar Y darles con todo Pero cuando hacemos videos Para argumentar Para que no lo coja Uno de estos teólogos Inclusivos Y lo envuelva Y usted no tenga Como contestarle Hacemos sus videos Esos si casi no se ven Cierto Esos tienen poquitas vistas Pero vayamos a hablar De un famoso homosexual Ay si entran a mirar Que doble moral Que hipocresía Vaya mire los videos Aquí dejo los enlaces De nuestros videos Sobre este tema De la teología Inclusiva Que inclusive No es teología En el artículo Del cual extracté Esta noticia También decía Bueno es un artículo Muy sesgado Se nota Que están a favor De la ideología De género Y todas esas cosas Y ponen Las opiniones De unos deportistas Que se negaron En este mes A portar Los símbolos De El supuesto mes De La ideología De género Del orgullo gay El orgullo es un pecado Cuidado con eso Y ellos se negaron Y dieron sus razones Muy lógicas y racionales Y ellos los atacaron Inmediatamente ¿Cómo puede ser posible? ¿Por qué los odian? Miren Que no estemos de acuerdo Con sus posturas Teológicas e ideológicas No quiere decir Que los odiemos No los odiamos Los verdaderos cristianos No odiamos a los homosexuales Los amamos Y por eso les decimos Están pecando Y si siguen pecando Y no se arrepienten Pues su destino Será la condenación No queremos que eso pase Por eso Decimos lo que decimos No es por odio Es por amor Y tenemos derecho A opinar diferente ¿O no? Ahora Jesús No habló literalmente De los homosexuales Pero si habló De los heterosexuales Mateo 19 4 a 5 Él respondiendo Les dijo ¿No habéis leído Que el que los hizo Al principio Varón y hembra Los hizo? Y dijo Por esto el hombre Dejará a su padre Y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos Serán una sola carne ¿Qué más Quieren Escuchar de Jesús? Está hablando Cómo es el modelo De familia Desde el principio Cómo Dios Planeó el modelo De familia Entre hombre y mujer Punto Y ya Habló claramente De eso Es decir Hay que ser Muy terco Muy necio Y muy ciego Para decir que Jesús no habló Sobre el tema Ahora pasemos De unos extremistas A otros extremistas Laywood Church Dirigida por el pastor Joel Austin Y exactamente Su sede en Texas Fue el lugar En donde Tres mujeres Abortistas Irrumpieron El servicio Dominical De la tarde Para gritar El característico Eslogan Mi cuerpo Mi elección El video Fue publicado En redes sociales Grabado Con un iPhone Desde uno De los asientos De la congregación Se ve El comienzo Del mensaje De Austin En donde Las personas Se pusieron de pie Para orar Antes de la palabra Y entre ellos Hay un hombre Y tres mujeres Grabando con sus teléfonos El momento De la oración Y cuando termina Con En el nombre De Jesús Dios les bendiga Una de las mujeres Le entrega su teléfono Al hombre Y comienza Su espectáculo La mujer Esperó Que todos Se sentaran Para levantarse Y alzarse El vestido Por encima De la cabeza Gritando Es mi cuerpo Mi maldita elección Revelando Huellas verdes De manos En su ropa interior Y pañuelos Del mismo color En su ropa interior Las mujeres Iban con ella También se alzaron La ropa Y comenzaron A cantar Vuelca A roel Acompañado De improperios Mientras Seguían La consigna Abortista La seguridad De la iglesia Los escoltó Hasta afuera De la congregación Mientras ellas No dejaban de cantar A su vez La iglesia Ahogó los gritos De los abortistas Con un estrenduoso Aplauso Según medios Locales Estas tres mujeres Después de salir De la iglesia Se reunieron Afuera Con otro grupo Más grande Que protestaba En apoyo Al aborto Legal Dentro de Estados Unidos Dicho grupo Emitió un comunicado En donde Explican Que el pañuelo verde Proviene de América Latina Como un símbolo Pro aborto Y sin pedir disculpas Llaman a luchar Por esa causa Si bien Que se copian Es de lo malo De Latinoamérica Eso si se lo copian Es una copia Una burda copia Son fundamentalistas Son extremistas Son religiosos Religiosos No simplemente Son los cristianos Uno puede ser Religioso A cualquier tipo De cosas Como estas Y no son religiosos Cualquiera Son fundamentalistas Son extremistas Son irrespetuosos Los cristianos No se van A meter En sus espacios A forzarlos A que escuchen Un mensaje Que no van a creer Como van a interrumpir Y hacer groseros Con las creencias De las personas Ellos están en su reunión Están en su culto No es el espacio Para protestar Tienen todo el resto Del país Para protestar Porque tienen que Meterse a una iglesia Y ustedes saben Las diferencias Que yo tengo Con Joe Alostin Pero no puedo Estar jamás De acuerdo Con este tipo De shows Y espectáculos Que estos fundamentalistas Radicales Extremistas E intolerantes Llevan a cabo Y es que este Asunto Del aborto Y toda la polémica Que se ha generado En Estados Unidos Está causando Problemas gravísimos El pasado martes Por ejemplo El grupo abortista James Revenge Atacó con explosivos El centro médico Cristiano Pro Vida Compass Car Y el miércoles Fue atrapado Un hombre Con un arma Cerca De la Suprema Corte de Justicia O bueno De uno de los magistrados De la Suprema Corte de Justicia Que tiene un voto Dentro de todo Este proceso legal Que se está llevando a cabo Sobre este asunto Del aborto En los Estados Unidos O sea Son fundamentalistas Peligrosos Como los cristianos Tuvieron que aceptar En Estados Unidos Cuando se permitió El aborto Los cristianos No estuvieron de acuerdo Seguramente protestaron Etcétera Pero tuvieron que aceptar Lo que diga la ley Está bien La ley dice eso Pues lo aceptamos Seguimos haciendo la lucha Respetamos la ley Pero estos señores Se pueden convertir En un peligro Terrible Porque son unos Ultra fundamentalistas Y así va En América Latina Vamos para peor Ahora yo me pongo A pensar Que estaban pensando Con esto Vamos a convencer A Joel Austin Nos ve desnuda Si dice Oiga si el aborto Es como bueno No Lo hacen simplemente Por el impacto mediático Para salir En los medios De comunicación Es todo Un show No más Vamos con una noticia Más agradable El pasado fin de semana El cantante cristiano Marcos Witt Ofreció Un concierto gratuito En la comunidad De Uvalde En donde por medio De la oración Y adoración a Dios La comunidad Buscó consuelo Y esperanza En medio de su terrible Tragedia Witt realizó Este evento En Uvalde County Fineplex De Texas En donde fue presentado Por la asociación evangelística Bill Graham Y el movimiento América Hora y Adora El salmista Expresó Que le es muy familiar La comunidad de Uvalde Ya que era un lugar Frecuente Para él No falta el fanático Fundamentalista Que salta aquí Y diga Pero Marcos Witt Es un hereje Falso maestro Falso profeta Si todo lo que quiera Yo tengo muchas diferencias Con Marcos Witt Pero cualquiera Que vaya Y ore con estas personas Y busquen al señor Y haga que estas personas Busquen al señor Bueno Vale la pena Que lo hagan Vale la pena Que oremos todos Por esta gente de Uvalde Y en las noticias Del entretenimiento JA Se ha empeñado En darnos noticias Cada ocho días Alguno dirá Ay no Ya ahora solo es JA Yo que hago El hombre está empeñado No se si decirle No si hombre Para mi hombre El hombre está empeñado En dar noticias Todas las semanas Según el sitio Fuxico Gospel JA Compartió En sus redes sociales Que asistió A una iglesia En Sao Pablo La cual es conocida Por estar Dedicada abiertamente Al público LGBTQI Y demás letras El cantante ahora Transgénero Relató que fue En compañía De varios amigos Si muchachos No se ha arrepentido Se pudo ver A través de sus historias De Instagram Que fue a la iglesia Cidad Refugio De la cual está liderada Por una pastora Lana Holder Y su compañera La supuestamente También pastora Rosania Rocha Quienes también Pertenecen a esa comunidad LGTBIQHJK Esta vez No actuó Ni tuvo participación Alguna Que llamara la atención Puesto que solo Asistir O más bien Asistió Como una persona más Asimismo No aclaró Si iba a pertenecer A esta congregación Por eso La Biblia dice En Mateo 7.21 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad De mi Padre Que está en los cielos Repito Señores Esta Esta es la herejía Que se va a poner De moda De ahora en adelante Escuchenme Esta es la nueva herejía Que va a dividir la iglesia Oiganme Y lo dice alguien Que se ha dedicado Años a estudiar Herejías Falsas Enseñanzas Y falsos maestros Esta es la que va a estar De moda Se van a volver Muchas iglesias Inclusivas Por eso Dejo acá Mis dos videos Donde contrarresto En el antiguo Y en el nuevo testamento Las fórmulas Y argumentos De los teólogos Inclusivos Aquí dejo Mis dos videos Véalos Estudie Capacítese Para tener Cómo responder Esta nueva herejía Y sigamos orando Por este muchacho A ver si se arrepiente Algún día Pero es que Yendo a esas iglesias Así como que lo dudo Dios los bendiga Dios los guarde Gracias por haber estado Con nosotros Y sigan La próxima semana En un nuevo Noticielo De Biblia Libre Si les gustó Suscríbanse Y toquen la campana No Non By